La Escritura Que nos bendiga en la meditación de su palabra Padre que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Te damos gracias Señor Por poder adorarte Poder bendecir tu nombre Y poder Señor también Meditar en tu Santísima Palabra Rogamos Señor Ángeles en los corazones De tal manera Que podamos Señor Usarnos en tu fidelidad A ti Dios Dios La gloria y la honra Desde ahora y para siempre De Jesucristo Amén Gloria a Dios Vamos a abrir la Biblia En una porción que es Es muy interesante Capítulo número 36 Del libro de Jeremías Del profeta Jeremías Capítulo número 36 Gloria a Dios Amén Gloria a Dios 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 Y quisimos leer El versículo número 23 que dice, y aún leemos el versículo 21 en adelante que dice, y envió al rey a Jehudi a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudi a oídos del rey, y a todos los oídos de los príncipes que junto al rey estaban, y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un bracero ardiendo delante de él, y cuando Jehudi había leído tres o cuatro planas, lo rascó el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el bracero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el bracero había. Tenga la honra de sentarse queridos hermanos, gloria a Dios. Hemos leído esta noche, esta porción de la Biblia que no es tan conocida realmente, porque uno de los libros o algunos de los libros de la Biblia que nosotros leemos muy poco o nunca hemos leído, es probable que sean Jeremías, Ezequiel, el libro de Isaías, o los profetas menores, adelante de Daniel, Oseas, y todos esos libros de Amós, Abdias, Nahum, Miqueas, nosotros no sabemos si existe o no en la Biblia. Sin embargo, aunque no lo hayan leído nunca, el libro de Jeremías, es un libro muy interesante que principalmente habla del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel mismo. Es decir que Jeremías, en uno de los capítulos de Jeremías se expresa bastante fuerte en relación a lo que precisamente él estaba viviendo y él habla que la palabra que Dios le había dado era como un fuego dentro de él y que más bien él estaba como en cierta medida como asombrado de la profecía que Dios le daba en contra mismo del pueblo de Israel. De tal manera que en uno de los momentos de la expresión del profeta, dice el profeta que para qué nació él, mejor no hubiera nacido. No sé si has leído el libro de Job, es otro extraño, pero más o menos. Pero el libro de Job dice, maldice Job el día que él nació. Y el profeta Jeremías también repite las mismas palabras de Job porque la profecía era demasiado fuerte y violenta contra el nuevo pueblo de Dios. Ahora cuando nosotros leemos todos estos capítulos del libro de Jeremías y principalmente este capítulo 36 y aún todos los capítulos del capítulo 30, 31 y en adelante, encontramos precisamente este hecho de la actitud que tiene el rey en relación a la profecía o a la palabra que había dado Jeremías. Y en lo que leímos ahora, cuando leyeron la profecía de Jeremías, el rey vino y arrojó el libro al bracero para que se quemara. Y a la luz de esta escritura, de la actitud hacia la palabra de Dios, encontramos nosotros una lección para nosotros en relación a la inquebrantable palabra de Dios, encontramos nosotros esta realidad que este libro en donde escribe que la verdad de Dios es inquebrantable. La verdad de Dios es inquebrantable. También recordarán un versículo, ese si lo conocen quizás del Evangelio según San Mateo, en donde dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, ese si se lo saben verdad. Es decir, es más conocido el versículo. Pero en la misma verdad, la verdad de Dios es inquebrantable. Una de las actitudes en relación a la verdad de Dios ha sido esa, rechazarla. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, proveyó para la vida humana, no solamente diría la revelación individual a personajes famosos de la Biblia, sino que Dios permitió en su misericordia que así como Jeremías le dictaba las profecías. ¿A quién le dictaba las profecías? Solo usted, nadie más. Le dictaba las profecías a Baruc, a Baruc, a Baruc, a Baruc. Le dictaba las profecías a Baruc y Baruc las escribía. Dios permitió que a lo largo del tiempo se plasmara, se escribiera, se imprimiera la verdad de Dios y nos dejara un texto por el cual nosotros podríamos consultar la voluntad y la verdad de Dios. Eso es uno de los milagros más maravillosos. No es que a uno le quite un dolor de pierna al Señor que se lo puede quitar, pero el milagro más maravilloso no es la resurrección de un muerto, el milagro más maravilloso es tener un libro de Dios en nuestro poder. Eso es lo más glorioso que pudiera uno imaginar. El milagro más grande es la Biblia impresa, o sea, los libros de Dios o las profecías de Dios recopiladas, escritas y guardadas a través del tiempo. Eso es un milagro extraordinario. Es el milagro más grande que jamás nos podamos imaginar nosotros. Un libro que se ha venido escribiendo cerca por dos mil años, escribiéndolo. Por más de 40 escritores, diferentes posiciones sociales, unos reyes, otros agricultores, otros pescadores, unos ignorantes, unos sabios, unos capacitados como Daniel y otros ignorantes y todo perfectamente encajado para el beneficio nuestro. Digan gloria a Dios, Señor. Es el milagro más grande que nosotros pudiéramos tener. Ahora, uno de los problemas es de que nosotros no apreciamos el milagro más grande de Dios. Nosotros lo hemos ignorado, lo hemos dejado empolvar, no lo conocemos, no lo meditamos, como dice la misma escritura, no lo meditamos en el de día y de noche. Y pensamos nosotros dos cosas, o se piensa generalmente, no nosotros, pero generalmente se piensa que la ignorancia del libro de Dios, o la ignorancia de la verdad de Dios, o de la profecía de Dios, o del evangelio, podría, podría, podría ser que sea intrascendente. Y la otra actitud es el oponerse a la verdad de Dios, que ha sido otra de las actitudes. Una es la ignorancia y otra es el oponerse, el enfrentar la Biblia, el enfrentar la verdad de Dios como si fuera cualquier otra palabra humana. No sé cuál será nuestra actitud, pero podría ser que la actitud más común sea ignorarla. Pero en ignorar las escrituras, el Señor mismo se lo dijo a los hombres de su época, no sé si recuerdan ese versículo, cuando ellos le dijeron al Señor, Señor, un hombre se casó una vez, se le murió, y luego se murió el marido, y se quedó la mujer, y luego se volvió a casar ella, y se le murió el segundo, era una, una, una tarántula esa mujer, pero de todas maneras, una viuda negra. Entonces se le murió el tercero, y luego el cuarto, como que eran goles, y le metieron el quinto gol, esta le ganó a la samaritana realmente. Y luego, luego el sexto, y el séptimo, y la pregunta fue, ¿se acuerdan con la pregunta? Cuando sea la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Si siete la tuvieron. Entonces el Señor contestó y le dijo, vosotros ignoráis las escrituras. Es decir, que se hacen preguntas, puede ser una palabra que suena violenta, pero no es violenta, es real. Son preguntas estúpidas. Es decir, son preguntas que no tienen, ¿cómo dijera? No tienen profundidad, no tienen realidad. Porque al ignorar las escrituras, entonces nosotros nos volvemos como necios, y no vemos el beneficio que pudiera haber en el conocimiento de la verdad de Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta, en esa verdad, encontramos nosotros que entonces debe de, debe de conocerse la escritura, y el Señor manda a que nosotros la meditemos de día y de noche. El santo dice que los que meditan en ella de día y de noche, serán como, ¿cómo qué? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Estarán siempre verdes, estarán siempre frondosos, porque están anclados, enraizados a la verdad de Dios. Ahora, el desprecio de las escrituras, o la ignorancia en primer lugar, entonces tiene igualmente consecuencias extrañas sobre la vida del hombre, y el rechazo de ella, por supuesto, es peor. Cuando la Biblia habla, no solo de la ignorancia, sino habla del rechazo de la verdad de Dios, cuando uno lee Romanos capítulo número uno, encuentran nosotros que dice, por no tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, que están llenos de iniquidad, maldad, y luego de dar la lista terrible, todos Romanos capítulo primero, hasta el versículo número 47, que es el último, dice que son dignos de muerte, los que rechazaron a Dios, y su revelación, y la verdad de Dios, y consumarán o cosecharán el fruto, de haberse opuesto a Dios. Ahora entonces, nosotros encontramos aquí, que el tesoro máximo definitivamente, del pueblo de Israel, fue haber recibido la voz de los profetas, tal vez recuerdan una parábola, que el Señor enseñó cuando dijo, de la viña y los labradores malvados, no sé si la recuerdan, pero el Señor dice, que envió a unos a pedir el fruto, y luego a unos los apedrearon, a otros los mataron, a otros los avergonzaron, pero eso, 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 precisamente es el hecho, de que Dios envió profetas, y no, no se les tomó en cuenta, sino que se ignoró, o se rechazó, la verdad de Dios, y al ignorar o rechazar, la verdad de Dios, es totalmente contraproducente, para la vida de los hombres, ustedes saben, por qué la vida es una desgracia, no saben, por qué la vida es una desgracia, no lo saben, por la ignorancia, y el rechazo, de la verdad de Dios, el haber rechazado a Dios, y no haberlo tenido en cuenta, lo llevó a una mente depravada, para hacer cosas que nos convienen, y todo el lesbianismo, y todo el homosexualismo, y todas las batallas, y todos los odios, y todas las guerras, se debe precisamente a la ignorancia, y el rechazo a la verdad de Dios, así que si la vida es una desgracia, la suya, debiera de empezar a pensar, en el beneficio que podría traer a la vida, el considerar seriamente, la verdad de Dios, para que nunca más, la vida sea una desgracia, bueno ustedes quizás ya, ya tomaron esa decisión, hace algunos años, y en realidad, la vida tuvo que haberse enderezado, a causa de tomar en cuenta, la verdad de Dios, sin ignorar a Dios, o ignorar su verdad, es totalmente contraproducente, para la vida, y lo lleva a la muerte, y a la condenación, entonces considerar la palabra de Dios, y escucharla, es totalmente, la restauración, y la gloria, para la vida de nosotros, la historia que leemos, y les dije, del profeta Jeremías, es una historia, en donde el profeta, recibe de Dios, literalmente, dice la Biblia, que Dios le habló, y le dijo, le dijo estas palabras, toma un rollo del libro, estoy leyendo el 36.2, toma un rollo del libro, y escribe en él, todas las palabras, que te he hablado, y oiga lo que dice, contra Israel, y contra Judá, y contra todas las naciones, es decir, que no es, una palabra, no es una palabra, a favor, a favor, a favor, era en contra, porque era en contra, porque las actitudes, de ellos, era una actitud, que era, totalmente, ajena, a toda, a toda la revelación, de Dios, a favor del pueblo de Israel, el tesoro más grande, que Israel ha tenido, es la palabra de Dios, el tesoro más grande, es, lo voy a decir, en términos hebreos, la Torah, la Torah, ¿saben que es la Torah? son los cinco primeros libros, de la Biblia hermanos, el Génesis, éxodo, el Levítico, el número, el Deuteronomio, es en la Torah, y eso es, el de los tesoros, más grandes, que ha habido, para el pueblo de Israel, por eso Israel, es mono, monoteísta, es único Dios, en el cual ellos creyeron, porque no fueron influenciados, por las filosofías, o las corrientes humanas, de su época, sino que se centraron, únicamente, en el Dios creador, de los cielos, y de la tierra, ahora eso hizo de Israel, un pueblo, excepcional, y glorioso, porque fue monoteísta, por un lado, pero por otro lado, entendió, que la ley de Dios, debía de ser guardada, amada, sobre todas las cosas, no sé si alguna vez, ha tenido la oportunidad, de ver a los hebreos, o a alguna sinagoga, ellos besan, el rollo del libro, antes de abrirlo, lo tienen cubierto, y lo besan, y luego, ellos guardan, una gran referencia, aunque no fuera, de corazón, ni profunda, pero, de todas maneras, el tesoro, más grande, que ellos, han tenido, es, precisamente, la ley de Dios, y la verdad de Dios, ahora, si la han obedecido, la han guardado, la han amado, eso es asunto, de cada quien, sin embargo, para Israel, fue el tesoro, más grande, y para los creyentes, de todas las épocas, el tesoro, más grande, será, la palabra, de Dios, que no fuera, como un tesoro, para la vida nuestra, ahora, el asunto es, que como dije, se puede ignorar, o se puede confrontar, la verdad de Dios, entonces, se encontraba nosotros, en esta porción, que cuando el Señor, habló, a Jeremías, le dijo, profetiza contra Israel, contra Judá, y contra las naciones, porque han dejado, la verdad de Dios, ahora, vino el rey, Joachim, que era el que estaba, en actividad, en esos tiempos, y le contaron, que Jeremías, le había dictado, a Baruc, una carta, terriblemente, ofensiva, y entonces, vinieron, los príncipes, se juntaron, le hablaron al rey, se juntaron todos, y trajeron, la carta, que había escrito, Jeremías, cuando la leyó, el hombre, que habían designado, para, leer la carta, había un bracero, sin duda, había frío, en esas épocas, quizás, era una época, como la que estamos viviendo, en este momento, y era frío, y entonces, viene el rey, y en lugar de, atender la voz de Dios, tomó el rollo, y lo tiró al bracero, hasta que se hubo, quemado todo, así dice la Biblia, lo echaron el fuego, en el bracero, hasta que el rollo, se consumió, sobre, el bracero, que había, y oigan lo que dice, el verso 24, y no tuvieron temor, ni rasgaron, sus vestidos, el rey, y todos sus siervos, que oyeron, estas palabras, nadie, tomó una actitud, de humillación, y de aceptación, de la verdad de Dios, sino que, la ignoraron, y la, rechazaron, ahora, aquí, el hecho de que, la actitud humana, sea una actitud, de ignorancia, o de rechazo, de la verdad de Dios, eso no menoscaba, ni debilita, la verdad de Dios, el que sufre, las consecuencias, de la ignorancia, o de rechazo, de la verdad de Dios, sobre nosotros mismos, el que vive, el que vive, el que vive lejos, de la verdad divina, el que vive, en la ignorancia, de la verdad divina, el que se opone, a la verdad de Dios, no hay problema, con Dios, porque el plan de Dios, es perfecto, la verdad de Dios, por los siglos, de los siglos, de los siglos, y de los siglos, será un plan, que no se emborrona, no se, no se debilita, no se desvía, sino es un plan perfecto, el asunto es, que cuando Dios, se envía a su palabra, o sus profetas, se trata, de que nosotros, tengamos una actitud humilde, y una actitud receptiva, a la verdad divina, para que, nuestra vida, tenga sentido, y tenga valor, en esta tierra, ¿cuál es la razón, de vivir, cuál es la razón, de vivir, de los hombres hoy, cuál es la razón, de las mujeres, el vivir de hoy, cuál es la razón, de vivir, acaso no es, es llegar a tener, mucho dinero, acaso no es, una cantidad, de posesiones, acaso no es, en lo que es, humano, acaso no es, el estrellato humano, acaso no es, una vida, que, que brille, el oropel, salga, acaso no es, o la posición política, no es, ese es el sueño, no es, ese es el sueño, ¿quién de ellos, ha pensado, en verdaderamente, doblegar, su servicio, doblegar, su servicio, a la verdad de Dios, y que sea Dios, quien dirija, su vida, nadie, 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 aún los creyentes, cuando tenemos, un problema, nosotros, ¿saben qué? ¿a qué le dejamos salir, de los problemas? A la carne, nosotros dejamos salir, todo nuestro ego, y todo nuestro deseo, lo dejamos salir, cuando hay un problema, nadie dice, no, si ese te insultó, no, a mí me la va a pagar, yo le voy a demandar, eso es lo primero que piensan, porque están agrediendo, sus derechos, cuando el Señor dice, que te pegue una de esta, ponle la otra, ¡pam!, ¿quién de ustedes hace eso? o cuando te, te asalten, y denme su cartera, miren, llévese mi saco también, la corbata, los zapatos, déjeme del nudo, por favor, ¿qué va a hacer? o que, o que me se están cobrando de más, o que me se están quitando algo, ay Dios, ¿quién va a actuar de la verdad de Dios? ¿quién va a actuar de acuerdo a la verdad de Dios? partida de rebeldes, ustedes, ustedes, ustedes ya menos rebeldes, son sinvergüenzas todavía, pero, pero los verdaderos rebeldes están allá afuera, o se metieron aquí quizás, es decir, que, aceptar la verdad divina, de una manera clara, es, es complicado para toda vida, porque el hombre llega hasta pensar, que él puede, como conducir la voluntad de Dios, o hacerla llegar, hacia un lugar en específico, hacer cualquier cosa, o, o, oponerse, cuando Jeremías le dijo, te van a llevar a ti cautivo, y, y te van a apretar allá, con cadenas, y van a, a quemar la, la ciudad, y van a derribarlo todo, él no lo creyó, él no lo creyó, él dijo, mejor, apaguemos esa, esa voz, maten a ese, y, y nomás le leyeron esto, ¿saben qué hizo? ¿saben qué hizo el rey? Ustedes, como no han leído la Biblia, se los van a contar, que fue lo que hizo. Y así quieren que Dios los bendiga, ¿verdad? ¿saben qué hizo este? Dijo, vayan a traerme a Baruc, y a Jeremías, ¡ya! Pero ya ellos, dice la Biblia, esto es precioso, por si no lo saben, dice, y Jehová los había escondido, gloria a Dios, y la gloria a Dios, hermano, porque el que está en Dios, Dios lo esconde, lo protege, lo apaga, gloria a Dios, Dios lo apaga, y el rey quería ir a traer a Baruc y a Jeremías, ya no los encontraron, porque Dios los había escondidos, igual como Elías, cuando Elías también se huyó, ¿se acuerdan? Que no hubo Dios sobre la tierra, Jeremías, igual que Elías, estaban escondidos por Dios, y los buscaron en todos lados, y no los callaron, porque Dios los había escondido, cuando Dios opera, para cubrir a alguien, Dios no lo expone, sino Dios lo guarda, para siempre, ahora cuando vemos nosotros, esa actitud, principalmente, la de echar, en el brasero, el libro de Dios, en realidad, era una actitud tan soberbia, cuando la Biblia jamás, oigan esto, jamás dejará, o se quedará, sin su confirmación, la palabra de Dios, como ya lo dije en San Mateo, el cielo, la tierra puede pasar, pero jamás, se va a dejar de cumplir, jamás, el cielo, la tierra, pasará, mis palabras, no, pasará, en relación a esto, y brevemente, queridos hermanos, solo quiero decirles algo, que el Señor, siempre se ha anticipado, con su palabra, para que los que creen, estén seguros, y tranquilos, y los que no creen, habrán de sufrir, las consecuencias, como, los reyes, este Joasim, y algunos otros, que también fueron llevados, a la cautividad, y le sacaron los ojos, mataron a sus hijos, frente a ellos, y ellos seguían de rebeldes, cuando Dios había hablado, que debían de tomar, que actitud debían de tomar, ahora, cuando nosotros vemos, todo lo que Dios ha hablado, y solo voy a mencionar, unos 4, 5, 6, 10, 23, detalles, no, no es cierto, se duerme, no suelo mencionar, unos 4 detalles, pero, 40 sería, no, nos da mañana, aquí, pero hoy, encontramos nosotros, detalles así, que son totalmente, imposibles de suceder, hay, en la Biblia, cosas extraordinarias, sin embargo, sin embargo, cuando hay, hay algunos, como por ejemplo, cuando el Señor, le habla a Abraham, en el capítulo 15, del libro, del Génesis, dice, que Dios le habló a Abraham, y le dijo, de tu descendencia, le dijo, tu descendencia, la voy a multiplicar, te voy a bendecir, y, tu descendencia, estará esclavizada, en Egipto, 400 años, saben, que cuando, Dios le dijo eso a Abraham, Abraham, ni hijo tenía, no tenía hijo, en que capítulo, es donde ya, tenía hijo Abraham, del libro del Génesis, ustedes saben, de saber, la Biblia, remedia derecho, a no ver a contestar, en el capítulo 18, fue cuando Dios, le prometió, a Abraham, que tendría un hijo, en el capítulo 15, ni siquiera, soñaba, en tener un hijo, y Dios le dijo, de la tu descendencia, de ese hijo, que te voy a dar, como así, no había nada, y él estaba hablando, sobre el hijo, y le dijo, pasarán 400 años, en esclavizados, en tierras ajenas, pero después, yo los traeré, de regreso, diga, gloria a Dios, aunque no entiendan, ¿verdad? es decir, que antes, que naciera, Dios, ya había hablado, en relación al pueblo, que se iba a crear, ¿saben cuánta gente, fue liberada, más o menos, de la esclavitud de Egipto, con Moisés, ¿se acuerdan de un tal Moisés? Fueron liberados, cerca de dos millones, y medio de gente, y en ese momento, no había, ni uno todavía, no había ni uno, no había ni nacido Isaac, y él había dicho, que iban a pasar, 400 años, esclavos, cuando uno lee la Biblia, encuentra, maravillosamente, que en el libro del Éxodo, el capítulo número 12, del libro del Éxodo, cuando sale, el pueblo, de la esclavitud de Egipto, dice la Biblia, que se estaba cumpliendo, la verdad de Dios, que había estado, 400 años, esclavizados, y después de 400 años, el pueblo de la ensalgue, adorando a Dios, y cantando a Dios, porque Dios, se había acordado, de su pueblo, hoy si digan, gloria a Dios, es decir, que la promesa divina, no había fallado, la promesa de Dios, a pesar de que, la verdad era un viejito, y la sal otra vieja, de todos modos, nació un hijo, y no solo ese hijo, único, sino si hicieron, dos millones, y medio de gente, es decir, que cuando Dios, promete, cumple, cuando Dios habla, se cumple, el capítulo 18, el Señor le dijo a Abraham, dentro de un año, le dijo, Sara tu mujer, entonces, dará luz, su hijo, y entonces, el Abraham, le dijo, estará hablando, de la misma vieja, que yo tengo, o de otra, como ya la miraba, tan vieja, que ya no, ya nada de nada, y la Sara fue peor, porque la Sara estaba oyendo, como son metidas las mujeres, vean, estaba así, atrás de la cortina, y entonces, oyó, lo que estaba diciendo, el Señor Abraham, y entonces, se perdió a reír, entonces, le dijo el Señor, se rió, Sara le dijo, no, no me reí, dice, porque son mentirosas, también la vieja, ay, se muere de serie, la hermana, como que si fuera santa, si, eso es lo mejor, cuando uno, le dice las cosas, en la cara, dice, usted que se cree, yo no soy, pero ya se sabe, que aunque se comen serio, ría, con lo que sea, ya se sabe, quienes son, uno no puede esconder, lo que es, y menos, delante de Dios, ahora la Sara, la Sara se rió, pero al cumplirse, en los nueve meses, la Sara, estaba embarazada, con 90 años de edad, y el hombre, tenía 100, adiós, aleluya, gloria a Dios, digan gloria a Dios, pues hombre, ah, pero lo extraordinario, que la promesa, se cumple, y al final, de todo, dos millones, y medio, aproximadamente, o tres millones, de personas, habían salido, de ese único Isaac, y salieron, con un brazo, extendido, y mano, poderosa, de los que, los tenían, esclavos, el pueblo de Israel, un pueblo bendito, un pueblo bendecido, un pueblo de Dios, extraordinario, recibió promesas, de Dios, únicas, es decir, que todas las promesas, de Dios, se fueron cumpliendo, una a una, y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, ha gozado, del cumplimiento, de la verdad, de Dios, a favor de ellos, dice, dice una de esas profecías, dice, el que te quisiera cargar a ti, lo voy a despedazar, y el que se pusiera a ti, lo voy a quebrar, y miren ustedes, ahí está Israel, han pasado todos los imperios, y el Israel, ahí está todavía, en ese pedacito de tierra, y nadie lo saca de ahí, es decir, porque es una promesa de Dios, ahí está, y ahí está, y ahí está, pero porque la promesa divina, es la que sostiene, la vida de ellos, como la promesa divina, es la que nos sostiene, a nosotros, solo quisiera mencionar, otro detalle interesante, que está, tiene relación, precisamente con esto, cuando nosotros encontramos, hermanos, que hay una, o hubo una promesa, que se da en relación, a, yo diría, a la, a la redención, que habría de darse, para la vida de los hombres, hay, hay promesas extraordinarias, que están relacionadas, con el nacimiento, del Mesías, en el libro mismo, de Isaías, Dios habló, no solamente, que habría, de nacer el Mesías, el capítulo 7, del libro de Isaías, sino que habló, que, un día, Dios, obraría, de tal manera, que traería, liberación y esperanza, para la vida de los hombres, y entonces, cuando nosotros leemos, el libro de, de Isaías, dice, dice, literalmente, dice, y la Virgen, concebirá, y dará a Dios, un hijo, eso fue, como unos 600 años, antes que Jesús naciera, 600 años, antes que el Señor naciera, el profeta Isaías, dijo, y nacerá, el Mesías, y vendrá, y su nombre será, Emmanuel, Dios, con nosotros, con nosotros, con nosotros, nadie se imaginaba, que la medida divina, no sería, con espada, ni con ejército, sino sería, dando y proveyendo, al Salvador, de los hombres, que naciera, en medio de los hombres, y convirtiérase, en el Dios de ellos, cuando uno lee, el Evangelio, según San Lucas, para ser más específico, encontramos nosotros, en el Evangelio, según San Lucas, cuando el Señor visitó, y la Biblia dice, a la Virgen María, porque ya la profecía decía, la Virgen, concebirá, y dará a luz, un hijo, y después de casi, 600 años, el ángel visita, a María, la Virgen, para que naciera, el Hijo de Dios, cuando el Señor, le habló, el ángel, le habló a María, le dijo, el Santo Ser, que nacerá de ti, tendrá el trono, de David, para siempre, su reino, no tendrá fin, es decir, que sería, el Manuel, el Dios, con nosotros, y llegó el cumplimiento, por la salvación, de la vida de los hombres, hay un detalle, muy interesante, previo, previo, antes, del nacimiento del Señor, hay un detalle interesante, cuando, cuando el Señor, habló de, de Juan el Bautista, que también es una profecía, que está en el libro de Isaías, pero, pero es interesante, porque, la Biblia dice, que Zacarías, el padre de, el padre de, ¿de quién era Zacarías, el papá de quién? ¿el papá de quién era? No sabe, ¿el papá de quién era? De Juan el Bautista, se llamaba Zacarías, y a Zacarías, le tocó en suerte, ofrecer el sacrificio, delante de Dios, del incienso, y estando frente al altar, vio un ángel, y le habló, y le dijo, tu oración ha sido escuchada, y tu mujer, dará luz a mi hijo, y su nombre será, Juan, dice la Biblia, que, Zacarías le preguntó, y cómo va a ser esto posible, nosotros igual, somos viejos ya, esto no funciona así, ya somos viejos, y entonces, ¿qué señal tendré? Él le dijo, el Señor, te vas a quedar mudo, por incrédulo, y, de todas maneras, oigan eso, esto es lo interesante, y le dijo, y de todas maneras, se va a cumplir mi palabra, porque el que no lo, porque no creíste, pero de todas maneras, se va a creer, se va a cumplir, le dijo, es decir que, usted con su incredulidad, no afecta, la voluntad de Dios, usted con su incredulidad, no hace, absolutamente, es decir, es oponerse, es ignorar, la verdad de Dios, aunque creen ustedes, que porque usted no cree en Dios, se va a quedar con los brazos cruzados, váyanse al diablo, le digo a ella, va a querer, a ustedes no, es decir que, Dios va, a detenerse, porque un ateo grita, no, si no existe el de Dios, ustedes se los han engañado, ustedes creen que por eso, Dios se va a detener, usted es el que va a sufrir, las consecuencias, de su incredulidad, y es exactamente, lo que Joaquín, ojo así, hizo, quemó, el rollo de Dios, el libro de Dios, lo quemó, que iba a hacer, eso de pensar, que iba a evitar, y que eso serán unos chancatanes, el Maruk, y el Jeremías, y que había que eliminarlos, el eliminado hace de él, no la voluntad de Dios, igual Zacarías, no creyó, y le dijo, no, no te preocupes, le dijo, que de todas maneras, se va a cumplir mi palabra, y hasta que se cumpla, entonces, te voy a desablar la lengua, incrédulo, sacerdote incrédulo, ya se imaginan, sacerdotes incrédulos, creyentes incrédulos, hermanos incrédulos, hermanas incrédulos, es decir, que nosotros parecemos, como que si no fuéramos, hombres y mujeres, que verdaderamente, la voluntad, y la verdad de Dios, para nosotros, es nuestra vida, y fundamento, solamente, encontramos, después del nacimiento de Cristo, de la promesa del Señor, finalmente, que el Señor promete, que el Salvador, Jesucristo, vendrá a esta tierra, y vendrá, como un sacrificio, para quitar el pecado, en Isaías, ese es muy conocido, en Isaías 53, dice, que Dios, quiso cargarlo a él, y para que llevar, el pecado de los hombres, ahora, cuando uno, uno, uno lee, toda esa profecía, dice, que él llevaría, el pecado, y él llevaría, la enfermedad, y él llevaría, el dolor, de los hombres, cuando uno lee, el Evangelio según San Marcos, capítulo número 1, el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, encuentra uno, todos los milagros, del Señor, extraordinariamente, pero, ¿saben qué dice, al final del capítulo 8? ¿saben qué dice? Y esto, que el Señor sanaba a los enfermos, sanó a la suegra de Pedro, hecho por todos los demonios, ¿saben qué? dice el escritor, esto es para que se cumpliera, lo que el profeta había hablado, es decir, que no, no hay manera, no hay manera, que haya, que Dios dijo algo, y ustedes se lo van a saltar, o que Dios dijo algo, y usted lo va a ignorar, o que Dios dijo algo, y que uno, va a rechazar, eso no es posible, no, 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 aleluya, si el Señor dijo, un ejemplo así, suave, por ejemplo, mujeres, sometanse a sus maridos, y dice, no, yo no le voy a hacer caso, a veces, ¿qué se cree? ¿se la va a llevar el diablo? no porque usted está en contra de la verdad de Dios, solamente, porque está rechazando la verdad de Dios, cuando dice, la vida, sean humildes, y usted se pone soberbio, se lo lleva el diablo, de una vez, cuando usted, no hace lo que realmente corresponde, a la vida del creyente, sino se opone a la verdad, o la ignora, y dice, no, es que también no hay que ser tonto, también, dice, yo sé que la vida dice, eso no hay que ser tonto, no te dejes, yo sé que la vida dice eso, pero no te dejes tampoco, no, 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 no se puede, la verdad de Dios, se debe de considerar, y como dice el libro, meditar en ella, de día y de noche, como es que le dijo el Señor a Josué, se acuerdan del capítulo 1 del libro de Josué, el verso maravilloso, verso 8 del libro de Josué, capítulo número 1, dice, no, se apartará de tu boca, el libro de la ley, para que medites en él, y guardes, en él, y luego dice, y finaliza el verso diciendo, entonces, harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, es decir, que nosotros nos seguimos, una, como dijera, una ideología, de carácter temporal, por ejemplo, supongamos que, nosotros somos cristianos, supongamos, y entonces, dice, no, el concilio de nuestra organización, dice que no, parece el diablo, eso no vale nada, lo único que vale es, el texto de Dios, eso es lo único que vale, no vale otra cosa, porque los hombres, los hombres se tuercen, los hombres por conveniencia humana y personal, se tuercen, pero no puede uno retorcer la Biblia, uno no puede retorcerla, el decreto divino, uno no lo puede, ni ignorar, ni oponerse a él, que creyó este, Joacín, que quemando el rollo, que había escrito Baruch, dictado de los labios mismos, de Jeremías, ya quemándolo, se solucionaba todo, no, no, hay gente que dice, no, pero yo tengo derecho, dice, no tengo derecho, de, 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 no sé que de mi vida, y que puedo hacer lo que quiera, y no sé que Dios no va a decir nada, ¿cómo que nada? Ya lo dijo hace mil años, se lo va a llevar el diablo, si se opone, es decir, no hay manera, no hay manera, oh, 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 nos sometemos a la verdad de Dios, oh, o espera las consecuencias, por haberse opuesto a la verdad de Dios, ¿qué creen ustedes? ¿qué por qué la iglesia no prospera? Dios, esta y todas las demás, ¿sabe usted por qué no prosperan? Porque somos hijos malcriados, hijos malcriados, Dios ha hablado por años, y viene todo este montón de hijos, que le dicen hijos de Dios, y todavía oyen al predicador así, y dicen, y cuando salen, a mí no me gustó, claro, ¿qué le gusta? Si a José, a José no le gustó, lo quemó, yo no espero que a ustedes les guste este mensaje, pueden quemar el libro de Dios, y a mí si quieren, pero eso no va a evitar, que el cumplimiento de la verdad de Dios, llegue, oh, 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 que ustedes piensen, que le van a ganar a Dios, si Dios dijo, que hay que administrar las cosas correctamente, que hay que resistir al diablo, que hay que apartarse del mal, que hay que apartarse del pecado, que hay que vivir para la gloria de Dios, eso es inevitable, a menos de que ustedes quieran hacer otro evangelio, y hacer un evangelio libertino, así como hay iglesias en otros países del mundo, donde ya se casa hombre con hombre, si quieren les doy la dirección, si algunos están desesperados aquí, es decir que, ya, 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 eso es una corrupción, de la verdad divina, oh, oh, que resultan los predicadores enriqueciendo, o sea, en el extremo, es un abuso, o mintiéndole a la gente, y profetizándole mentiras, eso, eso es un abuso, entonces aquí donde, donde el texto de Dios, debe de ser amado, cuidado, leído, memorizado, es lo que dice el deuteronomio, en el capítulo 6, si alguna vez lees el libro, se llama deuteronomio, dice, y dice, y esta verdad, tarde, las escribirás en tu pared, en las puertas, se las enseñarás a tus hijos, cuando viajen, cuando estén contigo, las repetirás, las memorizarás, porque la vida nuestra, es el texto, y la verdad de Dios, y la profecía divina, no podemos nosotros apartarnos de ella, y hacer o tener la osadía, o la imprudencia, y el egoísmo, y el egocentrismo, de creer, que uno puede destruir, la verdad, que Dios ha establecido, está poniéndose en un nivel superior a Dios, no les irá bien, como a estos, no les fue bien, se lo voy a terminar con esto, para no asustarnos, verdad, pero dice la Biblia, que después que quemó, el libro, saben que sucedió, como ustedes, ya saben, ya sé que no saben la historia, se las voy a contar, saben que pasó, que el Señor le habló a Jeremías, y le dijo, vuelve a escribir, las palabras, que te he dicho, que misericordia hermanos, si, bueno, uno es un patán, bueno, el salmista dice, yo era una bestia, delante de ti, así que yo le dije, patán, eso no es nada, el salmista dice, yo era una bestia, delante de ti, si, pero no hace caso, y vuelve el Señor, y le dice, el Señor le dice, a Jeremías, vuelvele a dictar, a Baruch, lo que te, que misericordia, no, yo ya los hubiera matado, a todos ustedes, yo, ya, o yo mismo, me hubiera metido un puñal, en el cuello, pero, pero Dios, no es como nosotros, Dios, dice la Biblia, hasta las canas, os he soportado, Israel, es decir, toda la vida, va a llegar anciano, y todavía, no, se ha cansado, de hacer misericordia, a aquellos, que han tenido una actitud, de ignorancia, o de rechazo, a la verdad de Dios, cuando meditamos en esto, quiero finalizar, diciéndoles que, no podemos nosotros, ignorar, ni rechazar la verdad, peor rechazarla, porque la verdad de Dios, se va a cumplir, con usted, o sin usted, ahora, si la verdad de Dios, se cumple con nosotros, seremos, dichosos, de vivir, una vida, extraordinaria, porque, hemos respetado, a Dios, hemos amado, su palabra, y es lo que, lo que dice, San Juan, capítulo 15, en donde dice, el que me ama, mi palabra, guardará, y el que no me ama, no guarda mi palabra, y entonces, ahí está la base, para una vida próspera, una vida de victoria, el reconocer, el valor, que tiene, la profecía divina, la verdad de Dios, y aceptarla, sin cuestionamiento, de ningún tipo, sino sencillamente, bajar la cabeza, y decir, perdóname, porque yo, soy un rebelde, pero, te amo, y me voy a someter, solo lo último, que le digo, por si no, viene el sábado, no, te voy a decir algo, pero, uno como pastor, aconseja un montón de gente, verdad, esa es parte, de nuestro trabajo, entonces, viene uno, y le dice, al hermano, voy a, me entiendo, como una pareja, hermano, usted tiene que hacer, tal cosa, o a la hermana, para que las cosas, caminen, haga tal cosa, uno le está diciendo, lo que la vida dice, entonces, viene, uno de ellos, y dice, voy a orar, a ver que Dios, me dice, como que Dios, va a torcer otra vez, la Biblia, y le va a escribir, una nueva Biblia, para cada uno, para que hagan lo que quieren, no, lo que está dicho, se va a cubrir, y la manera de vida, se va a pegar, a la, a lo que la escritura dice, dice, oh, 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 a ver si formones, pues, ahora, es el testigo de Jehová, una nueva Biblia, un nuevo libro, no, nosotros vamos, debiéramos, y debemos, y vamos, a, someternos, a la verdad de Dios, y la queremos conocer, y la debemos, aceptar, y amar, sobre todas las cosas, yo diría, finalmente, mal el valer, hermano, porque, haciendo trampa, yo quiero ser, que me, que me, que prosperar, y todo, y está siendo, tramposo, ladrón, y todo eso, nunca va a llegar, porque está fuera, de la, del caminar, es el momento, para que sepamos, que invariablemente, jamás, va a suceder, la palabra de Dios, la palabra de Dios, se cumplirá, y que la palabra, de la verdad de Dios, es, inquebrantable, y que más vale, alinearnos con ella, que rechazarla, o, argumentar contra, de la verdad de Dios, como se sienten ustedes, sometidos, 100% a la verdad de Dios, o, o, más o menos, ¿no van a contestar? ¿Cómo se sienten? Sometidos, totalmente, todo lo que hacen, lo someten, conocen el texto, ya se imaginan, un abogado, defendiéndolos a ustedes, en la corte, y no sabía, la ley, de este país, va a triunfar, el otro, se la sabe, de pe a pa, y le dicen, no, 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 eso no es así, el artículo tal, que es de 144, y la enmienda aquí, y allá, y el otro, asustado, y atontado, porque el otro, domina, domina, la ley, nosotros debemos de conocerla, amarla, y someternos a ella, que jamás se nos ocurra oponernos, sino que al contrario, nos sometemos a ella, entonces, como es que finaliza el versículo, que les dije, como les dije que finaliza, como les dije que finaliza, el versículo 8, 1, 8, de Josué, entonces, todo te saldrá bien, amén, gloria a Dios, así que todos los abusivos, que están aquí, quizás, no, es una forma de decirlo, es una forma didáctica, para despertarnos, pero todos no podemos ser nosotros, así arrogantes, y si no, pues Dios dice, pero yo voy a irme por otro lado, no, sometámonos, entonces, entonces, ¿qué? todo te saldrá, amén, hemos terminado, hermanos, esta reflexión, vamos a orar, pongámonos de pie, para que descansen un poco, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos gracias Señor, por poder, meditar, en tu palabra, para, para que descansen un poco, a la palabra, para que descansen, y usted, por favor, para que descansen, con el mismo año, o do, para que descansen, y usted, Gracias por ver el video